¿Cómo está que el Banco de México, siguiendo las órdenes de BlackRock, está chantajeando a López Obrador? Esto que parece una teoría de la conspiración muy fumada, conforme vayan viendo el video, cada vez les va a sonar más y más real. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Si te gusta este video, suscríbete, da like y comenta lo que debe hacer el futuro gobierno ante el gigantesco poder económico, financiero y político de este gran Banco de Inversión Norteamericano, BlackRock, que ahora estamos viendo que ya influye en el Banco de México, así como lo escuchan. Pero vamos a empezar por partes. Vamos a empezar por el inicio. El Banco de México esta semana se puso de moda. Debo recordar por la aparición del famoso billete de 500 pesos. Algo que realmente a todos sorprendió, porque lo cierto es que pues nadie estaba pendiente sobre el tema del nuevo billete. Y lo más interesante, y a todos sorprendió también, es que aparece finalmente en el billete Benito Juárez, ¿no? Y de 500 pesos. Incluso esta imagen empezó a circular antes en redes sociales, antes de que se revelara. Yo pensé honestamente que eran unas fake news, porque pues parecía así un Photoshop. Y no, resulta que sí es Benito Juárez. Y uno se preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar entonces con el billete de 20 pesos en donde está Benito Juárez? Y es la misma imagen con la misma tinta, el mismo tonito. Y entonces ahí empezaron las cosas como que a apestar un poquito, porque nos enteramos de que el billete de 20 pesos sencillamente va a desaparecer. Ya no va a estar el billete de 20 pesos, se va a convertir en una moneda, una moneda de 20 pesos. Hay monedas de 20 pesos, les quiero decir, por ahí circulando, pero son bastante raras. Pero ahora van a ser mucho más comunes. Y no sé, no han dicho si va a desaparecer la de 10 pesos. Bueno, va a estar la de 20 pesos. Y entonces, finalmente Juárez lo rescatan, no sería la primera vez. Y lo meten al billete de 500 pesos, que según el Banco de México es el billete que más utilizan los mexicanos. Recordad que Juárez es la tercera, la segunda vez que lo rescatan, porque antes Juárez, me acuerdo, estaba en los billetes de 50 pesos, pero los viejos pesos. Entonces, es la tercera vez que lo rescatan. Bueno, ok. Y saca, saca el Banco de México este diagrama en donde ya vemos que no está el billete de 20 pesos. Son los billetes de 50, 100, 200, 500 mil. Y de repente vemos aquí en esta parte de abajo un billete de 2 mil pesos. ¿2 mil pesos? ¿Qué? ¿Cómo? Si realmente cuando uno ve un billete de mil pesos, imagínate cuándo vas a ver uno de 2 mil pesos. Son súper raros. La verdad es que los billetes de mil pesos, ya tenía rato que no los veo. Bueno, pues entonces el Banco de México empieza a revelar de manera inopinada, no sólo el billete de 500 pesos de 20 Juárez, sino el de 2 mil pesos. Y entonces la gente se empieza a preguntar, ¿por qué el Banco de México ha empezado a decir, revelar, que ya hay el plan de imprimir un billete de 2 mil pesos? Y empezamos a escuchar lo siguiente. Es que, es que hay bastante inflación. Es que, incluso el Campechanano hizo un video ayer sobre ese tema. Es que hay una crisis que no nos han dicho. Es que la inflación pues se ha empezado a generar y finalmente vamos a tener que usar el billete de 2 mil pesos. Ya vamos a usar cada vez 20 pesos, menos, 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 van a ser monedas. Y el de 2 mil pesos, pues va a empezar a aparecer. Entonces, como que empiecen a pintar un panorama complicado, ¿no? Un panorama de alta inflación. Sí, sabemos que está alta la inflación ahorita, pero al final, digo, para que ya empiecen a planear un billete de 2 mil pesos, es que las cosas, las cosas no están tan bien. Que las cosas, las cosas no pintan tan bien, como parecería, ¿no? Ya el Banco de México, y aparte lo dice el Banco de México, de manera inopinada. De manera inopinada. ¿Y qué pasa? El día de ayer, un día después de que develan el billete de 2 mil pesos, que es la verdadera noticia. El Banco de México saca una nota. Una nota. Y aparte le da un tratamiento mediático por sistema. Chayoteril, vamos a llamarla así. Y la titulan así. Este es una tarjetazo. Esto lo empezaron a manejar desde Los Pinos. Banco de México da la primera mala noticia a López Obrador. Y les digo que esta es una nota manejada desde Los Pinos. Porque miren, este es el diario, o bueno, sitio web Vanguardia. ¿Cómo lo titula? Sin embargo, ¿cómo lo titula? Mala noticia es para AMLO. Bancijo recorta crecimiento para 2019 y prevé alta inflación hasta 2020. Ahora vamos a expansión. El Banco de México tiene una mala noticia para López Obrador. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el manejo mediático? El Banco de México tiene una mala noticia para Obrador. Para Obrador, para el futuro presidente. ¿Y cuál es esta mala noticia? Y para no leer esta tarjetazo vamos a hablar del financiero. ¿Qué más? Cuando menos lo tituló bien. Bajó previsión de crecimiento del PIB. No solo para este, sino aguas. Para el otro año. Y también subió la inflación o la previsión de inflación. No solo para este, aguas, sino para el otro año. ¿Y el otro año quién va a estar gobernando? Así es. Andrés Manuel López Obrador. Banco de México empieza a decir en otras palabras que las cosas se van a complicar. Que va a haber menor crecimiento. No solo este, sino el otro año. Ya con Obrador como presidente. Y va a haber más inflación también. Lo que concuerda con el mensaje que nos ha empezado a decir Banco de México en el billete de dos mil pesos, ¿no? Finalmente. Concuerda con esto. Las cosas se van a complicar más con Obrador como presidente. ¿Y saben qué? Voy a necesitar un billete de dos mil pesos porque viene más inflación. Es lo que nos están diciendo. Eso es el mensaje que nos quiere mandar. Y nos quiere mandar es que Obrador es el que la va a cajetear. Y lo interesante de todo esto es que esto que está diciendo el Banco de México es completamente falso. Y solo lo vamos a ver, olvídense, de mi opinión y de lo que uno piensa. Vamos a ver otra estadística fundamental que es clave para calcular el crecimiento económico y que es el índice de confianza del consumidor. ¿Qué es el índice de confianza del consumidor? Y ojo, esto lo calcula Inegi, otra institución autónoma del Banco de México. Pero bueno, es lo que, pues lo que me dicen, ¿no? La confianza de la gente que espera el futuro. Significa que, bueno, si yo espero que las cosas van a mejorar en mi hogar, en mi ingreso, entonces estoy dispuesto a consumir más. Voy a la tienda, compro cosas como hoteles, me endeudo, pido créditos, compro una casa, compro un vehículo, ¿no? Porque espero que las cosas van a ir mejor. Es una confianza del consumidor. Y también eso significa que también las empresas finalmente reciben más ingresos, ¿no? Finalmente están consumiendo más la gente ahorita, porque en el futuro esperan que las cosas van a ir mejor. Y eso, al mismo tiempo, como recibe más ingresos, entonces contratan más empleados, hay más empleo, les pagan un poco mejor y finalmente genera más crecimiento económico. En otras palabras, entre más confianza del consumidor haya, hay más consumo y por lo tanto más crecimiento. Esa es clara la teoría económica, así de manera muy sencilla. Y esto se reveló después de la elección de julio que llegó el crecimiento, la confianza del consumidor subió de manera histórica. En julio de 2018, o sea, en ese mes, subió 13% con relación al mes de junio. Finalmente, el triunfo de Obrador generó increíblemente buenas expectativas para el consumidor mexicano. Ven que las cosas van a mejorar. Vaya, en las encuestas aparece también esto reflejado, que creen que las cosas van a mejorar y eso hace que la gente ahorita esté gastando más y por lo tanto esté generando mayor crecimiento. Y lo que nos dice el Banco de México es lo contrario, que las cosas van a ir del otro lado. Espérame, 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 espérame. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Banco de México nos pinta un escenario muy malo y unas malas noticias para Obrador? Mientras vemos un indicador clave que al contrario nos pintaría las cosas muy bien, muy bien para Obrador. La cuestión económica, la cuestión económica nada más. Y entonces no podemos dejar de rescatar y de recordar que hace unas semanas BlackRock reveló un estudio que finalmente lo publica, esto lo reveló el 8 de agosto, lo publica esta columnista Lourdes Mendoza, la verdad es que es buena columnista. Y en este estudio BlackRock revela que las cosas van a ir de mal en peor con López Obrador. Una forma de chantajear y amenazar a López Obrador. Incluso aquí aparece una diapositiva en donde lo que dice, o entre lo verde y lo bueno y lo rojo y lo malo, que en 2019 las cosas van a ir bien, pero ya medio bien con Obrador como presidente. En el 2020 y 2021 las cosas ya van a ir mal, medio mal y ya en mayor de 2022 cuando Obrador acabe la presidencia las cosas van a estar jodidísimas. Es lo que dice BlackRock. Que va a haber alta inflación, mayor deuda, va a haber bajo crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. No, que van a salir las inversiones del país. En fin, esto incluso lo hice en un vídeo que se vio mucho. La amenaza de BlackRock a López Obrador. ¿Y por qué está amenazando a BlackRock a López Obrador? Ah, bueno, porque Obrador tiene entre sus prioridades echar atrás la reforma energética y BlackRock tiene un gran interés que siga finalmente controlando el negocio de importación de combustibles y el negocio de producción y exploración de crudo en aguas profundas. Esto es lo que dice BlackRock. Esto lo repito, fue el 9 de agosto, hace tres semanas. Pero también lo reveló Raimundo Riva Palacio, ¿no? En su columna, los mercados y López Obrador, del 22 de agosto, hace una semana, de que otra financiera, el grupo financiero francés Benepaparivas, también dice lo mismo. Que las cosas van a ir de mal en peor con López Obrador. Que va a haber más inflación, va a deuda, más desempleo y finalmente crisis económica. Otro grupo financiero, otro banco, pues. No mexicano, si en este caso suizo francés. Que yo no debo estaría también vinculado con BlackRock. Y dice lo mismo. Por cierto, una columna también parecida, también escribió con Loret de Mola. O sea, que si finalmente siguen las cosas como están, sigue Obrador con sus loquitas ideas de nacionalizar o de rescatar el petróleo, nos va a llevar la tiznada. Y entonces vemos, la pregunta es, ¿qué el Banco de México no es autónomo? ¿Qué el Banco de México debería realmente hacer estas previsiones de manera independiente? ¿Por qué entonces el Banco de México está siguiendo la línea de BlackRock? Está siguiendo la teoría de BlackRock. De que las cosas, y la teoría es esta, van a estar peor en materia económica en el momento que Obrador asuma la presidencia. Y ahí está claro. Y ahí está también el tarjetazo. El tarjetazo que dice, sin embargo, expansión, el tarjetazo que también pone, este, vanguardia, etcétera. La verdad es que ahorita uno busca a Banco de México para dar la mala noticia y todos los medios titularon así las cosas. Cuando así titulan las notas, todos los medios significan que están siendo pagados. Esto es muy importante. Entonces la pregunta, repito, es, Banco de México, ¿qué onda? ¿Estás siguiendo las órdenes de BlackRock pintando un escenario de catástrofe nacional económico si Obrador sigue con su visión de gobierno, en particular de la reforma energética y obviamente en todo lo que tiene que ver Pemex? Porque eso es todo finalmente. Bueno, y es todo también para, para el país. El Banco de México supuestamente es independiente, ¿no? Ya vemos que no lo es tanto. Y lo más grave es que está controlado por un gran banco, un gigabanco mundial. Eso la verdad es que es verdaderamente aterrador. Pero además el Banco de México tiene otro elemento que debe de señalarse. En donde también puede estar el origen de su molestia con López Obrador. Debo recordar que ha sido muy público el pleito que tiene López Obrador con los ministros de la corte por el tema del dinero, en particular de los supersuelos. Y hemos visto que Obrador va a llegar hasta el final con tal de regular esos supersuelos. Ya si los ministros de la corte ellos mismos hacen una controversia y ellos mismos se sancionan y dicen que está bien, bueno, pero él va a hacer la lucha. Pero ¿saben quién no van a hacer la lucha? El Banco de México. Porque en el nuevo artículo que se va a reformar para regular los mega sueldos también están incluidos, ojo, los funcionarios del Banco de México. Porque los funcionarios del Banco de México ganan también sueldos de oro. Perciben hasta 247 mil pesos mensuales, más otros privilegios, prebendas, bonos, viáticos, seguros, deprivados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos también les van a recortar su mega sueldo. Que por cierto, ¿saben quién decide estos sueldos hasta ahorita? En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, curiosamente. Pero ahora van a ser regulados ya con esta ley que por cierto se debe meter en estos días. La ley reglamentaria del artículo 27, 23, perdón. Entonces están molestos. ¿Y saben por qué también están molestos? Porque en esta nueva ley van a recortar las jubilaciones. Y les prometo algo. El Banco de México tiene las mejores jubilaciones de todo el país. Olvídense las jubilaciones de los expresidentes. Porque cuando menos ahí solo son cinco expresidentes. El Banco de México tiene jubilaciones por 68 millones de pesos mensuales. 68 millones de pesos mensuales gasta el Banco de México en jubilaciones doradas. A personajes que ni los necesitan. Gastan a Cedillo. A Cedillo. Él como expresidente recibe su actual jubilación como expresidente. Y otra jubilación como del Banco de México. Porque él fue funcionario del Banco de México. También entre los más importantes está Miguel Mancera y está Memo Ortiz. Y entre varios más. Y vean las jubilaciones que reciben. 283 mil Miguel Ángel Mancera. Miguel Mancera perdón. 254 mil Enrique Trueva. 240 mil Francisco Gerardo Rueda. 239 mil Fernando Lisiaga. 227 mil Guillermo Ortiz. 222 mil Humberto Armando. Y así se va. Así se va gastando 68 millones de pesos en jubilaciones. Mega jubilaciones. Mega jubilaciones. A un mundo de funcionarios. E incluso no solo son ex gobernadores. Sino son otro tipo de funcionarios. Completamente irregular y completamente también pues este aprovechando su autonomía. Se empezaron a pagar tantas jubilaciones. Pues esto también se va a regular. Y seguramente esto también tiene muy molestos al gobernador del Banco de México. A los subgobernadores. A todos los funcionarios de ahí. A los ex gobernadores. A los ex trabajadores. A Cedillo. Etcétera. Etcétera. A van a recortar esto. Y además de recordar otra cosa. Para que no se nos olvide. En unos días más. Ya como orador. Como presidente. Él va a nombrar al próximo subgobernador del Banco de México. Ahí sí. Con una visión distinta a la visión neoliberal. Le va a tocar a López Obrador. Y esto también no lo quiere. Banco de México quiere poner su propio subgobernador. Por eso siempre se mencionó MIT o alguien así de ese perfil. Del perfil y tal. Pero no. Va a llegar un perfil distinto a la UNAM. Y eventualmente este subgobernador puede convertirse en gobernador. Y eso tampoco lo quieren. Y por eso hay mucha molestia del Banco de México contra López Obrador. Como se puede ver. Vemos como el Banco de México ha lanzado una seria ofensiva contra el futuro gobierno. De entrada siguiendo órdenes de BlackRock. También amenazando de que si insiste obrador en quitar los sueldos. Bueno. Ellos también van a empezar a generar condiciones de incertidumbre que deterioren las finanzas públicas del país. La macroeconomía también. Más inflación. Menor crecimiento. Y esto. Esto espanta a los inversionistas honestamente. Este. Y vemos que también la pregunta es. Y la independencia. Y la famosa autonomía. Tanto que se decía. Porque. Pues sí. Es autónomo del poder ejecutivo. Va a ser autónomo de Obrador. Pero este Banco de México. Sí depende. Y sigue las órdenes de este grupo financiero. Metamundial. La verdad es que supranacional como es BlackRock. Bueno amigos y amigas. Ese es todo por el día de hoy. Si te gustó este video. Suscríbete. Dale like. Y comenta. Comenta. ¿Qué podemos hacer para amarrarle las manos a BlackRock? Porque vemos que. Va a ser el gran enemigo de Obrador durante su próximo sexenio. Honestamente. Te recuerdo que ya puedes comprar la playera de la Pegemoji. Disponible ya. Este. En la tienda oficial del Chapucero. Y también puedes comprar los pegetines. Muy muy vendidos. Muy queridos. Y la verdad es que. Te vuelven muy famoso por los pegetines. Está en la Pegemoji. Te dejo en la descripción de este video. El enlace para la tienda. Y ahí directamente lo compras. Y te lo envío a todo México. Y ojo también a Estados Unidos. Que tengas un buen día. Y nos vemos en el próximo video.